Ok, ya está el micro abajo, vamos a abrir una nueva sesión Voy mi amor Voy mi amor El micro no está bien ahí Ahí tapa, ahí tapa algo, pero... Ahí Ah, me estás comentando el task que lo que quieres es aprender a ser free Entonces, no sé, güey, qué día... Bueno, aquí el chido, el chido es el look head, güey Que también lo hacen de productor en el equipo Entonces, sería cuadrado con él, decirle qué día puede Para que él te vaya a mostrar Que te vaya dirigiendo Aparte que está... Nos ha entrevistado ¿Quieres que me acerque más, güey? No, no, pégate así como yo estoy Allá, de frente a mí Así como estoy Chécame si están en el cuadro, güey Estamos en el cuadro, ¿va? Sí, güey, perfecto Ok, tenemos todo el espacio hasta acá Hasta acá, güey Para que ellos te enseñen Los dos, o sea, tienes espacio aquí El Kenche va a estar interrumpiendo Pero ya, si quieres tienes el teléfono Este... No sé, no sé qué día puedes, tú dime Yo le pregunto a ellos Si las has visto en las sesiones Ok, ¿qué te recuerdas de las sesiones? Oye, es que... Te preguntes a los vatos Y así que rato de... De aquí local y gozando Ah... Ahorita vamos a hacerlo... Para como salga la entrevista ¿Va? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bonus número 8 Ya tenemos, eh... Pues la primera temporada cerrada Ahorita quiero... Prácticamente meter a... Toda la gente que... Que no pudo entrar en la primera temporada Pero antes de iniciar la segunda Porque la segunda ya saben Que va a ser... Pues... Una renovación total De todo este espacio Hoy tenemos a... El ABC Rap El ABC Rap Tienes espacio, eh... Para moverte así como yo estoy De frente, de lado Como... Todo el... Este grandísimo set que tenemos Gracias ABC Rap, cuéntanos de ti ¿Quién eres? ¿Cómo empezaste en esto? Todo, todo lo tuyo, cuéntanos Pues... Yo soy el ABC Rap Este... Como muchos conocen Ni poco no... Para mí es... Arte, barra y cultura Ahorita pues... Estamos... Estoy en un clan Que se llama La Selva Clan Y pues... Yo empecé... Por así que... De los primeros rappers De... Donde escuchas... Que si... Contra el machete... No sé... Ese hipergil... Todo ese tipo de... Hit Hot Pues underground Y... Pues ahí me adapté Me gustó ese... Este género Me gustó el Rat El Hit Hot Y pues... La neta... Pues se me da más... Escribir que... Cristalear Con... ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años 22 años Eres de la selva De la selva De la selva 2005 Pues tenía yo que sé Unos... Cinco años Por... Cuando tenía cinco años Había unos que llevaron Una agresividad Arteca Yo los conozco Porque fueron a un evento Y los tope ahí Y... Pues... Eran... Eran raperos No puedo decir que eran malos O buenos Pero no eran raperos Eran raperos Nadie era bueno en aquel entonces Porque no había nada No había un referéndum Decir... Ah, esto es bueno, esto no Pero... En tu zona O sea, te puedo decir Que había... Raperos nuevos Que iniciaron el movimiento Fueron allá por tu zona Me hubiera gustado Que siguieran Para que fueran referentes Que tú digas Ah, mira Aquí en la selva Están estos datos De la selva Los únicos que conozco son ellos Y ahorita te estás conociendo a ti Ok Si hay otra persona Que conozco Y que es de la selva Ve, yo también te conozco O sea, sí, pero... Ahorita Así te lo digo Nada más a ti, güey Este... Incluso Yo estuve viviendo ahí En Los Casaloya Y conozco mucha bandita por ahí Un saludo a... Toda la bandita de allá Que nos lo conoce Cuéntanos Cómo es el... Ahí en tu... En tu barrio, güey Cómo se juntan Este... Cuántos raperos hay como tú, güey Te gustaría invitar a alguno que venga Pues ahorita este... El hombre Del... Del grupo que tú me estás mencionando Pues no había ninguno Que había explotado así Tanto como... Esta vez Por así quedándome a conocer yo Y... 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 Y te doy la razón, güey O sea, te digo... 2015 o 15 años Claro... Este... Perdón, 2005 o 2020, 15 años Te conozco a ti Y estás rompiéndole a la neta Que pocos... Esta sesión se grabó En una sola toma Pocos vienen Que traen el flow así Tan cabrón Que pum En una sola toma lo terminan Claro Para mí tú estás representando esa zona Sí, carnal Y tienes gente que está contigo Sí, pues ahorita sí Se unieron unos... Unos camaradas y... Y... Ahora sí que... Nadie nacía a rat Desde que empecé a hacer... Hacerlo yo Y pues de ahí me empezaron a llegar Puro morro Oye, pues quiero conocerte Quiero hacer algo contigo Pero pues... Ahora sí que primero... Le doy mi punto de vista Y yo la neta Pues yo soy sincero en cada... Con cada persona Le hablo sinceramente Y pues no me gusta De ilusionar a nadie Y pues... Ahorita... Se... Se armó un grupo Que se llama La Selva Clan Y pues ahí estoy integrado yo Y pues ahorita Los rappers que están... Hay más... Más juntados en el movimiento Es un vato que se llama... Recino Y Fomás Esos vatos vienen... Vienen tirando la lírica bien... En pesada, carnal Ah, muy bien Vamos a... A ponerle tantito pausa Dile al mío que entre Porque se escucha muy... Muy fuerte y llore Que venga para acá Bien... Oye... Exxon... Que entre el niño Papá... No quiere entrar acá No quiere entrar acá No quiere... Va a llorar y se va a quedar Oye que entre Ahí que... No quiereorar... Qué... No quiere... No tiene lugar... No está grande... No está... Tranquilo to' Tranquila... por ahí... Ahí quedas... ahí se va a quedar... ok nos platicaba de tu es un club la selva clan que se integran chavos que quieren iniciar en el rap este los escuchas y les hablan la neta y la neta si cuantos chavos son pues ahorita somos cuatro nada más 4 empezó conmigo pues que es el 8 el cual que inició todo esto de el abc que él lo inició en realidad aunque él lo inició de serán una crisis de puro los colchones pero pues se fueron separando con él sí ahorita ya se abandonó el así que digamos que el nido pero pues yo me quedé ahí firme pues yo seguí haciendo música me gustó la música del momento que nos paramos en una esquina cristal y lo hace en la selva pues ahorita se está empezando a hacerlo de nuevo porque desde hace un tiempo pues no se hacía nada ahorita ya la banda pues ya ya te avienta una buena barra ya te escriben una buena línea en la selva y en la selva en algún parque pues ahorita pues el parque lamentablemente el gobierno prefirió hacer un mercado que un parque bueno apenas va a ser un mercado pues porque se ha desbaratado en el parque ya están poniendo los productos y desastres pues para montar el mercado pues el gobierno no más vive de la renta pues qué mal pedo si no se reúnen en el parque ahora se van a reunir pues ahorita nos estamos reuniendo en la casa de mi camarada jonaz este que ese vato pues tiene un depo ahí libre pues vive solo y pues ahí ahora sí que nombramos ese la selva no lo regaña su mamá no pues vive solo el camarada bueno que quiere decir hola a la gente dile hola a la gente regalanos tu top 5 de raperos aquí entrevistando con kenchi pues ahora sí que mi top 5 es vamos a empezar por el primero que es el list el segundo sería un fly un pesado el solar así conoces el tercero en otro mar mi camarada el goma desde la selva no va a ser hasta de allá de como el calco aunque el equipo del boycott con el trauma y le sigue el mismo si estás conectado bueno no sé si son tus amigos pero si estás en sintonía con ese tipo de rap porque todos los que me mencionan mencionan la mayoría son de como el calco pues no se ve como el cargo pero pues escucha más esa banda y pues el rapero local siempre me ha gustado así que he tenido ya tengo una rola y lo pecho con él y con ese bato y ahora le voy hasta que le dirías un chavito que está iniciando el rap pues yo la neta el primero lo escucho y pues yo veo que si tiene o sea es que la mayoría la mayoría nomás quieren hacer música por fama por no sé por tener seguidores por moda por moda pues más no le apasiona hacer el rap de corazón de que digan no voy a hablar de esto de que de mi barrio de lo que pasa en la ciudad del gobierno que nos tiene lamentablemente ahorita en el agua lo hacen como lo hacen y toda la música comercial la popularidad y exactamente no tienen y la mayoría habla pues ahora mentira pues no lo viven no viven lo que lo que en realidad desgraciadamente así es mucho mira a mí me critican wey por mi rap pero por si la última que hice fue la canción de copa donde hablo sobre las deudas y la banda cree que o sea la banda lo tomó como comedia pero ya les expliqué a unos que no es una comedia es la vida real quizá lo toman como comedia pero hay banda wey que se estresa que hasta se suicida por deuda que yo lo quiero tomar así no significa que en el momento de escribir lo tomé así porque lo escribí en un momento de estrés wey porque yo no tengo ni para darle de comida a mí que ya lo vieron y también hay que tratar de darle la vuelta a las cosas porque son situaciones y el rap nos ayuda a desahogarnos yo lo saco muchas letras pero cuando las hago son cosas reales no me gusta lo que tú dices así está chido vivir una fantasía pero no que sea tu vida a vivir la fantasía y todos tenemos sueños tenemos aspiraciones pero en algún momento tienes que bajar a la realidad y el rap que tú tiras ahorita está muy bien plantado en esta sintonía pues ya está a veces rap está en la casa qué bueno que hayas venido me gustaría que tú me recomendaras alguno de tu plan de de la selva a que viniera porque vamos a tener esta segunda temporada con maestros y aprendices este vamos a todos los que mencionaste para mí son maestros claro pues hay raperos que quieren tener ese espacio también pero no los podemos poner al mismo nivel de la banda que está arriba vamos a hacer maestros y aprendices vamos a hacer para que todos tengan un espacio porque a mí me ha sorprendido raperos de 14 años que traen un rap mamalón y hay otros raperos que ya llevan años que no la mueven o sea sinceramente la disposición de talento de disciplina hacer las cosas bien pero si me gustaría realmente meterle corazón que tú recomendaras a alguien oye te mando este chavo pues recomiendo a mi camarada jonath de la selva clan igual o igual vamos y hacemos algo en la selva qué pasó mi amor qué pasó qué ya te va a dar el número para que cuando así deje el número de whatsapp no lo ponemos en la ligera güey también qué pasó dile adiós a ver vamos a decirle adiós graba graba y le adiós ya ya me calla ya me calla